Yo no hago negocio con mi alma, sigo donde sigo con calma Escucho muchas veces que me hablan, perdido entre ángeles y diabla Yo no hago negocio con mi alma, no quiero más deuda con el karma No creo ni en dinero ni en palabras, pagando el precio vale lo que vaga Buscando en todas partes todo el día así, el arte sale de la porquería así Basura que los corazones guardan, que cada tanto viene bien limpiarlas Y yo acá dentro todo el día, dejamos un par de horas, bajamos a la avenida La M no hay más con el pelo, es el menú del día, eso me dijo que no, que si venía, no comía Nos quedamos acá comiéndonos hasta el otro día Yo es que no negocio, mi energía, con gilio no me asocio, vuelvo acá a la empresa mía Mía y de mi gente lo que más me confían, mi hermano lo que están cuando es nada, esto es bien Y no, no, sobran tentaciones en la esquina y no, no, ni una vacuna me lajería, no, no No cambio por nada esta vida, no, no Yo no hago negocio con mi alma, sigo donde sigo con calma Escucho muchas veces que me hablan, perdido entre ángeles y diabla Yo no hago negocio con mi alma, no quiero más deuda con el karma No creo ni en dinero ni en palabras, no el precio vaya lo que va a ganar Tengo a la mala cara que ahora tiro llanto Tengo mis caras tantas balas esquivando Y todos quieren ser amigos en altura, todos quieren un reloj pero poco por vuestras puras, no, ok Yo que nunca sigo, tardo a mi locura, siempre encuentro algún horario como pa' buscar mi cura Acá, ya, las noches se pasan y yo que no puedo frenar Acá, ya que me llama y me pide que vuelva a salvarla, ok Y yo que de lo que me dio no me voy a olvidar, más que lo más Y yo no hago negocio con mi alma, alma, con mi alma Sigo donde sigo con calma, calma, mucha calma Yo no hago negocio con mi alma, alma, con mi alma Yo no hago negocio con calma, calma, mucha calma Yo no hago negocio con mi alma ¡Gracias!